Hola de nuevo chicos y chicas de primero. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia, la plataforma digital que venimos utilizando durante el curso y que nos está sirviendo para repasar y estudiar de forma dinámica y desde casa los diferentes contenidos que estamos viendo durante las clases. En este vídeo vamos a tratar el último tema de nuestro libro, el territorio de España en la antigüedad, y vamos a tratar contenidos tan importantes como los pueblos prerromanos, los pueblos colonizadores, tartesos y la conquista romana y la romanización de Hispania. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ello! Cuando hablamos de pueblos prerromanos nos referimos a todos los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de la llegada del imperio romano. Y al hablar de los pueblos prerromanos en la península debemos destacar sobre todo los íberos y los celtas. Por lo que respecta a los íberos, habitaban en el este y en el sur de la península ibérica. Podéis observarlo en esta imagen. Sería todo el territorio que comprende el color verde. Y habitaron la península desde el siglo VIII a.C. Los íberos vivían en poblados amurallados, generalmente localizados en las cimas elevadas de algunas montañas. Y además se organizaban en tribus, en las que el máximo poder recaía sobre el rey, también conocido como régulo. Asimismo, los grupos más poderosos de la sociedad eran los nobles, los sacerdotes y los guerreros. La economía de estos íberos se basaba sobre todo en la agricultura. Agricultura compuesta por el cultivo de cereales, vid y olivo, aunque también tenía un importante peso la ganadería. También explotaban minas, minas de oro, de plata, de cobre o de hierro. Y además eran muy buenos artesanos, en donde destacaban espadas, piezas cerámicas, tejidos de lana y de lino. Esta calidad en los productos que elaboraban también favoreció que se llevara a cabo un intensivo comercio, en el cual los íberos llegaron incluso a acuñar moneda única. Asimismo, si hablamos de divinidades, debemos de destacar que los íberos adoraban a divinidades principalmente femeninas. El culto religioso se realizaba en los santuarios, próximos a los poblados, y se incineraba a los difuntos y se introducían sus restos en urnas. Asimismo, también se podían introducir los restos de los difuntos en algunas piezas tan conocidas como esta, las damas. Sobre todo, os sonará la dama de Elche, aunque no solo existe esta dama de Elche, también existen otras damas, como las que podéis observar en esta imagen. Por lo que respecta a los celtas, estos serán un pueblo que llegarán desde Centro Europa, situándose en la península ibérica alrededor del año 1100 a.C. ¿Dónde se establecieron? Pues se establecerán en el norte, en el centro y en el oeste de la península ibérica. Si os vais a la diapositiva anterior, podréis observar en un color amarillo todo el territorio que comprendió el pueblo celta. Estos, al igual que los íberos, también vivían en poblados amurallados, conocidos con el nombre de castros. Al igual que sucedía en los casos anteriores, los castros también se ubicarán en zonas elevadas, para así poder tener una mejor perspectiva y poder visualizar a los enemigos antes de que se acercaran a las fronteras o a las murallas de cada castro. Estos celtas se organizaban en tribus y cada tribu estaba formada por varios clanes. Por lo que respecta a la economía del pueblo celta, esta economía era autosuficiente. Es decir, los celtas se abastecían con lo que ellos mismos producían, por lo que el comercio apenas tenía importancia. Se dedicaban sobre todo a la ganadería. Pero, no obstante, también cazaban ciervos, jabalíes e incluso cultivaban algún tipo de cereal. En lo que verdaderamente sí que eran expertos era en la metalurgia, es decir, en el trabajo y la manipulación de metales, elaborando joyas, armas de hierro, de bronce y también diferentes piezas cerámicas o tejidos de lana. Los pueblos celtas no conocían la escritura y, a diferencia de los íberos, no tenían moneda. Asimismo, adoraban a los astros y algunos elementos de la naturaleza. Los sacerdotes celtas se llamaban druidas y tenían gran prestigio social porque actuaban como doctores y como adivinos de los propios dioses. Al igual que los íberos, los celtas también incineraron a sus muertos. Ya hemos visto el nombre de los dos principales pueblos prerromanos que habitaron la península ibérica. Sin embargo, existirán más pueblos que llegarán hasta nuestro territorio, pueblos como los fenicios, los griegos, los cartagineses y los tartesos, de los cuales también debemos de hablar. Por lo que respecta a los fenicios, procedían de las ciudades-estado de la costa este del Mediterráneo. Ciudades-estado, como Tiro o como Sidón. El comercio era la actividad principal de su economía. Por eso, se dice que los fenicios eran grandes comerciantes. Navegaban por todo el mar Mediterráneo en busca de nuevos territorios de los que obtener materias primas y con los que mantener relaciones comerciales. Por ejemplo, mantuvieron relaciones muy intensas con tartesos, de los cuales ahora hablaremos. Será a partir del primer milenio a.C. cuando los fenicios comiencen a asentarse por la costa mediterránea, creando las conocidas como factorías, en lugares como Sicilia, el norte de África, donde fundarán Cartago, y también en la península ibérica, como en Gadir, la actual Cádiz, Sexi, que sería Almuñécar, Málaga, que sería Málaga, y Abdera, que sería Adra. Este gran poder o esta gran hegemonía fenicia comenzará a declinar hacia el año 539 a.C., cuando los persas comiencen a conquistar las diferentes ciudades-estado más importantes de todo el Mediterráneo y de Asia Menor. Por lo que respecta a los griegos, ya pudimos hablar de ellos en la unidad 10. Sin embargo, debéis de recordar que eran los grandes rivales comerciales de los fenicios en todo el Mediterráneo. Estos llegaron a la península ibérica entre los siglos VIII y VII a.C., en busca de metales, esparto y sal con la que poder comercializar por todo el Mediterráneo. Se asentaron principalmente en la zona levantina, es decir, en la zona del sureste peninsular, en nuestra zona, y fundaron colonias como Rodes, Rodas, Emeroscopéion, Denia o Emporion, Ampurias. La influencia cultural griega será muy importante en estas zonas, tal y como atestiguan los numerosos restos arqueológicos que se han podido encontrar. Estas dos expansiones, tanto la fenicia como la griega, pueden observarse perfectamente en este mapa. Si seguís el curso de las líneas lilas o moradas, veréis la trayectoria de los pueblos fenicios hasta la llegada a la península ibérica. Como podéis observar, vendrán del este, de la región de Fenicia, en oriente, y a través de colonias como Tiro, irán fundando nuevas otras, como Cartago, Málaca o Gadir. Por lo que respecta a los griegos, partirán de colonias o de ciudades-estado como Focea, y llegarán a la península ibérica por el sector norte, ocupando sobre todo el este peninsular, la zona levantina. Tras el dominio fenicio de las costas mediterráneas, llegará el momento de esplendor de los cartagineses, los cuales, como su propio nombre indica, procederán de Cartago, del norte de África, una ciudad muy poderosa y muy comercial que habían fundado los fenicios siglos atrás. Estos cartagineses controlaron todas las factorías fenicias, sin embargo, también fundaron otras nuevas, como Cartagonova, actual Cartagena, o como Evisos, actual Ibiza. A diferencia de lo que pasó en época fenicia, la colonización cartaginesa fue diferente, ya que fue militar, es decir, sometieron a la fuerza a las diferentes tribus del sur de la península ibérica, llegando incluso a enfrentarse contra los griegos, a quienes vencieron en el año 533 a.C., obligando a estos a abandonar el Mediterráneo Occidental. Por tanto, a partir de esta fecha, a partir de 535 a.C., podemos afirmar que el Imperio Cartaginés, la civilización cartaginesa, los cartagineses, fueron los plenos dominadores del Mediterráneo Occidental. Finalmente, por lo que respecta a Tartessos, las fuentes griegas y los restos arqueológicos indican que Tartessos fue el reino más antiguo de la península ibérica. Su núcleo principal, tal y como podéis observar en esta imagen, se ubicaba en torno al valle del Guadalquivir, en el sur de la península ibérica. Sin embargo, su influencia se extendió por todo el suroeste peninsular. Vivió su época de mayor esplendor desde finales del siglo VIII hasta el siglo VI a.C. La economía de este pueblo se basaría sobre todo en la agricultura, en la ganadería, en la minería y en la metalurgia, ya que extraían cobre, plata y estaño de las diferentes minas que se encontraban en la península ibérica. Minas que atrajeron la atención de fenicios y griegos con los cuales comercializaron estos productos. A cambio de los metales, podían obtener telas, aceites, joyas y marfil. Finalmente, y para concluir esta parte, debemos destacar que Tartesos estaba gobernada por un rey. Sin embargo, el único rey del que tenemos constancia es Argo Antonio, de quien se dice que reinó durante más de cien años. Será a partir del siglo V antes de Cristo cuando Tartesos entre en declive y su lugar sea ocupado por los íberos. Una vez que hemos hablado y descrito cuáles fueron los principales pueblos preromanos que habitaron la península ibérica, es el momento de hablar de la llegada de los romanos a Hispania. Una vez Roma ha crecido y se ha convertido junto con Cartago en la principal potencia del Mediterráneo, tanto los romanos como los cartagineses pactaron los límites de su expansión por la península ibérica. Sin embargo, Aníbal Barca, general cartaginés, rompió este pacto, provocando la conocida como Segunda Guerra Púnica, la cual enfrentará a estas dos superpotencias militares por el control del Mediterráneo Occidental. Los romanos consiguieron acabar con Cartago y tras su victoria éstos decidieron invadir por completo toda la península ibérica. En este proceso de conquista algunas zonas opondrán más resistencia que otras. Por ejemplo, las zonas que habían mantenido contacto con otros pueblos colonizadores no ofrecieron dificultades. Sin embargo, los pueblos que habitaban el centro, el norte y el oeste peninsular pusieron una fuerte resistencia. Por tanto, la conquista se llevó a cabo en varias fases. La primera de ellas, la primera etapa, entre el 218 y el 197 a.C. En ella, los romanos conquistaron la costa del Mediterráneo, los valles del Ebro y también los del Guadalquivir. En la segunda etapa, del 154 al 133 a.C., los romanos controlarán la meseta, a pesar de la fuerte resistencia tanto de lusitanos como de celtíberos. Y finalmente, en la tercera etapa, entre el 29 y el 19 a.C., el norte fue ocupado, aunque algunos pueblos como los vascones nunca llegaron a ser sometidos por los romanos. Una vez que el imperio romano conquistó toda la península, Roma comenzó a organizar territorialmente este nuevo territorio. Los romanos llamaron Hispania a los territorios peninsulares recientemente conquistados. Del término Hispania llega el nombre que a día de hoy tiene nuestro país, España. Para poder controlar y administrar mucho mejor este territorio, los romanos dividieron el terreno en provincias y pusieron al frente de cada una a un gobernador que era el encargado de administrar la justicia y la autoridad en cada territorio. Las provincias, a su vez, se dividieron en conventus. Tenemos que entender toda esta administración territorial como diferentes entidades que facilitan el gobierno de un territorio nuevo. Igual que España actualmente se divide en comunidades autónomas y también en provincias, los romanos también hacían este tipo de división administrativa. En este caso, hay que recordar que Hispania fue dividida en provincias en un lado y también dentro de cada provincia en conventus. A su vez, el número de provincias irá aumentando como la extensión de sus conquistas. Es decir, inicialmente se crearán dos únicas provincias. Como podéis observar en esta imagen, la Hispania citerior más al norte y la Hispania ulterior focalizada sobre todo en el sur peninsular, en lo que hoy sería la mayor parte de Andalucía. En el año 27 a.C., una vez el emperador Augusto ha conquistado prácticamente todo el territorio peninsular, el número de provincias aumentará encontrando tres grandes provincias la Bética más al sur la Lusitania en el oeste y la Tarraconensis en toda la fachada norte el centro y el este peninsular. Finalmente, estas tres provincias en el siglo III serán un total de cinco la Tarraconense la Galaecia la Lusitania la Bética y la Cartaginense. Por lo que respecta a la sociedad hispanorromana esta quedará dividida en dos grandes grupos por un lado los hombres libres y por otro los esclavos. Entre los hombres libres encontraremos grandes diferencias económicas. En la cúspide de la pirámide social se encontrarán las familias procedentes de Roma las cuales estarán bien relacionadas con patricios que poseerán riquezas y tierras. Además, después de estos encontraremos a las principales familias indígenas que ocuparán cargos de gobierno en toda Hispania. Por debajo encontraremos a la plebe formada por artesanos tenderos pequeños propietarios rurales y marginados y finalmente encontraremos el segundo gran escalón el escalón de los esclavos las personas sin derechos las cuales eran indígenas que habían sido esclavizadas durante el proceso de conquista de Roma. Estos trabajarán fundamentalmente en las minas en el campo o en las casas de los romanos. Por lo que respecta a la economía de Hispania Roma aprovechará al máximo los recursos naturales de este nuevo territorio. La principal riqueza que explotó fueron los metales especialmente el oro la plata el hierro el cobre el plomo y el mercurio creándose y encontrándose a día de hoy grandes minas como estas las que podéis observar en esta imagen que hacen referencia a las famosas médulas que se encuentran en la provincia de León. También debemos de destacar que la producción agrícola aumentó gracias a la introducción de herramientas como el alado romano nuevas técnicas de regadío y también el barbecho además existían latifundios es decir grandes propiedades agrícolas donde trabajaban muchísimos esclavos. Por lo que respecta a la actividad artesanal esta se basó fundamentalmente en la producción de ánforas aceite vino lino o esparto y también el comercio se desarrolló en gran medida sobre todo por el mar mediterráneo. Y finalmente para concluir este último y breve tema aunque no por ello menos importante debemos de hablar de un concepto fundamental que debéis conocer y comprender la romanización. Los pueblos de la península ibérica que fueron sometidos al poderío de Roma asimilaron poco a poco toda su cultura. A este proceso es a lo que llamamos romanización e Hispania fue uno de los territorios del imperio romano más romanizados. Por un lado debemos de destacar que el latín la lengua oficial de Roma se impuso sobre el resto de lenguas indígenas de las que sólo se conservaron algunas palabras. También el derecho romano se aplicó a toda la población y la religión romana junto con sus dioses y creencias fue poco a poco asimilada y sustituida por las indígenas. Asimismo en este proceso de sincreción cultural será a partir del siglo II cuando el cristianismo se extienda por toda la península ibérica. Asimismo los romanos impulsaron el desarrollo de las ciudades que se convirtieron en grandes centros de difusión tanto de la forma de vida como de la cultura romana. También para intercomunicar a éstas construyeron una densa red de calzadas muchas de las cuales todavía continúan existiendo a día de hoy. Y finalmente también debemos hablar de los legionarios los cuales fueron uno de los principales vehículos de romanización. Estos después de licenciarse se retiraban del ejército y recibían lotes de tierras en las provincias. Así los romanos convivieron con los indígenas que imitaron la forma de vida romana. Además muchos hispanos se alistaron como soldados en el ejército romano. Por tanto la romanización año tras año fue más potente y más efectiva.